Hola que tal amigos de AR21 TV Hoy es otro jueves, jueves maravilloso Saludando a toda la gente que nos ve ahí, aquí en Colombia y fuera de Colombia Hoy iniciamos con el mes de los padres El mes de junio, ya se parte el año Así que los que esperaban que el 2022 iba a rendir Yo no sé Valentina Valentina, ¿cómo va el mes 2022 para ustedes? Hola, hola Juan, hola a nuestros televidentes que nos ven en nuestro momento Claro que sí, este año se está yendo volando En un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en junio, ya estamos a mitad de año Y bueno, para mí ha sido un placer acompañarlos durante este hermoso año Y bueno, hoy estamos nuevamente en este jueves Jueves cultural, jueves de música, jueves de AR21 TV Valentina, ¿algún día te imaginaste estar en un programa presentando artistas? Porque uno se mete a trabajar y a estudiar periodismo Pero no sé dónde va a terminar ¿Pensabas que algún día va a terminar entrevistando artistas? Juan, sin duda puedo decir que este es un sueño cumplido El 2022 ha sido un año para mí excelente, increíble En el que han llegado a mi vida muchísimas oportunidades Y estar aquí con ustedes presentando este hermoso programa Ha sido una de ellas Bueno, así que también gracias a todos los que nos ven Allá en sus casitas, en donde estén, en las fincas Ahí en sus trabajos Gracias por hacer parte de AR21 TV Nosotros lo hacemos con mucho cariño Y gracias a todos los que hacen el programa con nosotros Gracias a todos ustedes Hoy tenemos más artistas iniciando el mes de junio Y va a ser un mes espectacular Porque es el mes de los padres No sé aquí los artistas que traemos hoy Así que se los vamos a presentar en vivo y en directo para ustedes Así que bienvenidos a AR21 TV Al estilo de AR21 TV Muchas gracias por la invitación Estamos muy complacidos de estar acá Por darnos la oportunidad de expresar y dar a conocer Nuestros proyectos, nuestras vivencias Y de todas formas muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí, agradecido por estar por aquí en el programa tuyo Voy a conversar un poco de lo que hacemos nosotros Y darle las gracias Y vamos, vamos a comentarles un poco de lo que hacemos nosotros Como empresa de Universal Son FM y Universal Son Producciones Universal Son, un buen nombre Un buen nombre para una emisora, ¿no? Es una emisora a la que están ahí en vivo y en directo Conectados día y noche Produciendo música para todos los audioescuchas, ¿sí o qué? Sí, 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 han pasado muchos artistas en nuestra emisora Han pasado artistas famosos, artistas también emergentes También y también la emisora la compramos como arte y cultura También entristamos influencers, también pasan grafiteros También escritores también han pasado Entonces la emisora abarca mucha cultura para todos los artistas que pasan por nuestra empresa Pero esta emisora, Juan, fue un proyecto que nació a partir de Universal Sound Producciones Que es un sello discográfico Así que cuéntenos un poco de lo que es este sello Bueno, Universal Sound nace en el 2008 Nace como empresa pequeña Empezamos... ¿2008? Desde el 2008 Empezamos Universal Sound Imagínense Desde el 2008 empezamos como una empresa pequeña Un estudio pequeño hecho en casa Así empezamos, como todo se empieza, como todo emprendedor Y luego pues vimos que nos creció el marrano Y empezaron a llegar artistas a grabar y a grabar y a grabar y a grabar Nosotros aquí ya no cabemos Entonces ya en el 2014 Hablamos con un abogado y contador La convertimos en una empresa SAS Estuvimos todavía en casa Pero ampliamos, la casa ya quedó como empresa más no vivienda Nos pasamos al segundo piso ¿Y dónde era la casa? En El Salvador, cerquita a Buenos Aires Ahí a tres cuadras de Buenos Aires Ahí en El Salvador también que nos escuchan y nos ven Bueno y entonces Después estuvimos ya en Boston Cerquita a la playa Detrás de la fárrica BIF Ahí duramos tres años Y ya estamos ubicados en el Centro Comercial Camino Real Atendiendo artistas Llenando oportunidades a los nuevos talentos Porque nosotros El enlogan es para apoyar el talento y la cultura Y estamos apoyando el talento y la cultura De todos Compositores, artistas, grafiteros Influencers Bueno ¿De dónde sale el nombre Universal Sound? No sé si está bien dicho Sí Universal Sound Nace Tenía dos nombres pensados Que era Plastic Sound o Universal Sound Pero me fui más bien por Universal Porque era algo que englobaba más Y yo siempre me he visionado Y quiero llegar y estoy en esa meta Y estamos pendientes de llegar A donde queremos llegar Y más Llegar y seguir llegando más allá Cuéntenos Me imagino que cuando empezaron Que ustedes dicen que empezaron una salita Y con las cositas ¿Qué tenían ese día cuando arrancaron? Que teníamos muchas ganas Un computador de esos Que eran pues los grandotes esos Que ya no se usan Un cajón Un cajón de esos Una tarjetica Una Sun Blaster Sencilla Sí, pues hicimos la cuestión de la insonorización Pues muy Muy sencilla también Pero sacábamos buen sonido Incluso allá Llegaron ahí artistas buenos Como Nebrio El Apachurrado La Farona del Despecho En Mayibulú La Reina de la Cantina O sea, pasaron artistas De Torremembranzas Porque no era tanto el espacio Era el sonido Y era quien había ahí Yo estuve Antes de eso Estuve mucho tiempo en Colmúsica Como compositora Y como corista ¿Colmúsica existe o ya eso se acabó? Todavía existe Entonces Yo al retirarme de ahí Porque yo estuve muchas disqueras En mis tiempos De artista Empecé a conocer algo pues como De la industria Cómo se movían Pero yo quería hacerle a lo contrario Pese a que a mí como artista Me sentí un poquitico estafada Entonces quise hacer las cosas al revés Al contrario de como las estaban manejando Las grandes disqueras Y empecé a coger ideas A coger tips Para empezar yo a hacerlo De otra forma Y a coger a artistas emergentes Y ahí fue cuando empezó todo Ahí empezó toda esta locura Y aquí estamos Y aquí vamos Aproximadamente ¿Cuántos artistas han pasado por Universal Sound? Mi niña yo creo que yo he perdido la cuenta Por ahí 200, 300 artistas han pasado O más Porque tenemos una base de datos Que es impresionante Aparte de eso Universal Sound Aparte de ser sello discográfico nuevo Estudio de grabación Aparte de ser agregadora digital Porque también manejamos Lo que son las plataformas digitales Donde colocamos la música De los artistas En todas las diferentes plataformas digitales Y tener la emisora O sea Estamos mirando ¿Qué más hay? Para poder implementarnos ahí Nace La necesidad De poder Digamos Promocionar También la música De los artistas nuevos Que ingresan Y de los artistas nuevos Que están grabando Para poder Porque sabemos Que las emisoras comerciales A veces es difícil el acceso Y le estamos dando la oportunidad A estas personas Que no tienen acceso A llegar a una emisora Grande comercial Y Y que sea por la web Que también está pues Estamos Yo creo que muy bien posicionados Bueno Entonces ahí ¿Quién es el DJ? ¿Quién es el que pone la música? ¿O tienen Tienen más personas allá En la empresa Donde Donde hay DJs Conectan la música? ¿Cómo hacen para que Conectar el mundo Con el mundo digital Y la música? Sí Habemos dos En este momento Quedamos dos Dos locutores Que es Cody Music Y yo DJ Osney Estamos ahí implementando Lo que es la música Emergente Y también de los artistas También que están sonando En este momento Y Hay varios programas Muy bacanos Metimos otro programa Que es de rap Se llama Rap de la Mata Que lo hace otro locutor Es nuevo El programa apenas empezó Hace un mesecito Más o menos Y había Pues había otro programa Que se llamaba Muévete pues Pero ese lo estamos Implementando otra vez Para que vuelva a crecer Que es como un dance Con ritmos de afrobeat Que vamos creciendo Así los programas En la emisora En el transcurso De esta trayectoria No solo musical Sino también empresarial Han trabajado Con alguno De los artistas Reconocidos Hoy en día Pues digamos Que los famosos Famosos Que están muy posicionados En realidad Ha sido muy poco ¿Por qué? Porque los artistas Que están posicionados Ellos trabajan Para un sello discográfico Cierto Ya más Reconocido Nosotros somos Una empresa nueva Aunque sí Hemos tenido Colaboración de ellos Digamos Mi persona Como corista He hecho coros Con el gato negro Con el charrito negro Bueno Con infinidad De artistas Y Se me ha dado La oportunidad De hacer Pues cuestiones Con otros artistas Como el caballero gaucho Y ahí es donde nace La locura De digo Quiero tener Mi propio estudio Quiero tener Mi propia disquera Ser diferente Marcar la diferencia Y vamos Despacio Pero como el elefante Con pie firme Y despacio No tenemos afán Tampoco Pero sí Sí han pasado Artistas grandes Digamos A la emisora Sí han pasado Artistas famosos En este momento Pues a mí Los nombres Se me vuelan Porque eso ya Son los encargados Los chicos De la parte De lo que es La emisora También Les voy a contar Una chiva Tenemos planeado Y hay un proyecto A futuro No muy lejano De poner también A Universal Son Producciones En Bogotá O sea Expandirnos Hasta la ciudad de Bogotá Porque vemos Que ahí tenemos Muy buena audiencia Y poner también Estudios De Universal Sound También en Bogotá Y por qué Escogieron Bogotá Únicamente por la audiencia Que tienen en esta ciudad O algún otro motivo Porque nuestro DJ Cody Y artista Pues de la casa Cody Music Él reside en Bogotá En ese momento Que está en Bogotá Abriendo el camino Para pues que Todo esto se logre Se dé Y conoce Pues tienen Los contactos Y empresarios Que quieran de pronto Aportar O apoyar Para este proyecto Vámonos a un corte De comerciales Para seguir hablando Ahora con nuestro Universal Sound Y que nos cuente También cómo Esa historia Con el caballero Gaucho Así que a nombre De nuestro patrocinador Champo Intensivo Ahí Se oye a salir Romero Ahí nos vamos A un corte de comerciales Y ya regresamos Cuando volví a mi casa De la escuela Me pidieron mi dinero Dije que no Y todos mis amigos Corrieron a sus casas Tenían miedo De que también Los fuera a golpear Yo gritaba Pero no dejaba De golpearme Siempre dijo Que me iba a pegar Nunca pensé Que realmente lo haría No sé qué hice Pero Seguían pateándome Me ataron Y me arrastraron Me quitaron Mi dignidad Ella dijo Que me iba a dar Una lección Dijo que yo No hacía caso No pensé Que se enojaría Tanto Que se enojaría Que se enojaría No pensé Que se enojaría A starving artist Funnest lyrics So worldwide His friend and manager Was a snake in disguise And he was bitten His song sold Without his permission Saw his record On the shelf The snake had stolen his vision But knowing his rights He could protect himself Fair treatment By fair courts He got the law to help The other dude Just sunk Weak Looked like a punk Could hardly Opened him up his beak Popping that jump You better get up Stand up If you've been done wrong You better stand up For your rights Like that Molly song Get yourself represented Lawfully defended You know your human rights Don't ever surrender No Don't ever surrender Let's go Hola, hola Ya regresamos nuevamente Con nuestros invitados El día de hoy Bueno, entonces Hace poco Nos mencionaban Que habían tenido La oportunidad De trabajar Con artistas Que son reconocidos Hoy en día Y Pude ver En sus redes sociales Que hace poco Estuvieron En la grabación De uno de los videos De Bles Y Ryan Castro Cuéntanos Cómo fue Esa experiencia Y lo gratificante Que fue para Universal Sound Productions Hacer parte De este proyecto Tan lindo Te voy a contar La anécdota Muy charro La anécdota Como nos invitaron A nosotros A hacer como parte Del rodaje De este video Fue que Por medio De la emisora Nos llamaron Y dijeron Ah, ¿quieren participar En el rodaje De la grabación De la grabación De la grabación Del video? Del video Entonces nos encontramos De la grabación Mirando 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 a ver ¿Eras cantante? Era cantante Hacía lo mismo Que están haciendo ahorita Todos los muchachos De tocar puertas Mirar quién me abría las puertas Quién me prestaba atención Quién Bueno, de pronto Yo quería llegar a cantar Mi sueño Entonces no me daban No me daban la oportunidad De cantar Ni grabar discos Ni nada En ese tiempo Era el acetato Y toda esa cuestión Y hice una canción Que cogió fama Y prácticamente Esa canción Yo no tengo Ni una regalía ¿Y qué canción Es la que cogió fama? Tú lo mataste Tú lo mataste El caballero gaucho Del grupo Tyson Hace muchos años Hace muchos años Hace muchos años Después de Sonaban todas las emisoras En la época Se ocupó noveno lugar A nivel mundial Bueno Después de eso Toqué otra vez Las puertas Me sesioné Volví Y me abrió las puertas Colmúsica Con Colmúsica Me grabaron En menos de seis meses Me grabaron Aproximadamente Unas Veinte canciones Otros artistas Yo no Yo no podía cantar todavía Y cualquier momento Me dijeron Vea ¿Quiere cantar? Apréndase pues esta canción Y viene y la graba mañana Y era Tumba la caña Tumba la caña Mami Y me fui a grabar Tumba la caña Muy contenta Pues ya habían Fues que yo podía hacer Con la grabación Yo quería Cantar otras cosas Pero con música Prácticamente era música popular Y conocí muchos artistas Allá Allá conocí Arely Genao Allá conocí El Charrito Allá conocí El Gato Negro Conocí muchos Muchos Artistas De talla Digamos Nacional E internacional Que iban a grabar allá A varios Les hice coros Entré como corista Bueno cositas de esas Hasta que Se me dio la oportunidad De hacerlo con el Caballero Gaucho Y para mí eso fue ¿Y qué pasó ahí Con el Caballero Gaucho? Porque me imagino También Ya él era famoso En ese tiempo Sí, sí, sí Era famoso Entonces empezamos a hacer La producción Del Viejo Farol Y también le serví De modelo En ese entonces ¿Cómo de pronto Un pedacito de la letra Del Viejo Farol Ves pronto Para que los televidentes Se acuerden Cómo era la canción Del Viejo Farol Del Caballero Gaucho? Aquella noche Que te vi Por vez primera Eran sus ojos Un sol Y su sonrisa Florecía La primavera Algo así Lo que pasa es que En ese momento Estoy un poco Algo mal de la garganta Sí, creo que yo sí Ya he escuchado esa canción Muy linda Esa canción El Caballero Gaucho El Viejo Farol Con los que muchos Tomaron el acuerdientico Celebraron Y bueno Todavía se escucha mucho En las emisoras Y de ahí para adelante Eso fue pues como mi Mi impulso Para yo seguir haciendo Ya mi propia música Haciendo popular Hice varias canciones populares Y ya Me salí de la música Porque vi que no era Pues como mi visión Decir Quiero ser cantante Lo hago porque En las venas Tenía yo el arte Y componer Y cantar Y salir a una tarima Pero no era como mi visión De yo verme Como cantante Lo quise hacer más bien Como empresaria Y ahí fue cuando nació La idea de Montada Universal Sound Universal Sound O sea Que podemos decir Que Universal Sound También nació Como por la necesidad De apoyar A esos nuevos talentos Artistas emergentes O tal vez personas Que no les dieron La oportunidad En otras discográficas Reconocidas Sí Conocimos muchos artistas Muy buenos Que por el De ser emergentes No es que sean malos Son buenísimos Pero no tenían La oportunidad Ni la cuestión económica Para poder Digamos Hacerse su propia producción Después de la producción Hay que ir a tocar Puertas a las emisoras Y a los canales De televisión Que también Tampoco es fácil Entonces Recogimos un montón De artistas Les dimos la oportunidad Les grabamos su música Les entregamos su CD Y ya empezamos Como a ir emprendiendo ¿Qué hacíamos? Primero en la venta Del disco La venta de los CDs Dentro de la experiencia Tuya Que sabes De pronto Del artista De la música ¿Cuál es ese mensaje A los artistas emergentes? Que hay veces Uno los ve con tanta ansiedad Toque y toque y toque puertas ¿Cuál es ese mensaje De pronto Que ya has visto Gente que ha tocado puertas Y también ya Son famosas? Que no se rindan Que vale la pena soñar Que no es fácil Porque el camino No es fácil Y ahorita menos Ahora O no Yo creo que ahorita De pronto Es más fácil Que antes Porque ahorita Ahorita contamos Con esto Con las redes sociales Contamos con todo Lo digital Con página web Contamos con el internet Entonces Mucha gente No crece Por emisoras Crece por el internet Mucha gente Se ha vuelto conocida Nomás por YouTube Sin tener necesidad De ir a ninguna Emisora comercial Entonces Vale la pena soñar Hay que seguir intentando Si nos cierran puertas Pues Alguien Nos abrirá la puerta Y no desconfiemos Es que aquella empresa Más pequeña Y no me contrató La Sony O no me contrató Tal No De pronto acá Es el primer paso El primer peldaño Para subir a otras A otras A otros peldaños Más altos De la música Sin perder La independencia Porque universidad Porque universidad Nunca cogemos Un artista Para amarrarlo Y que te quedas Aquí 5, 6, 10 años Y nos vas a firmar Aquí Hasta Lo que no tengas No Se le enseña A la artista Cómo puede ir Solventándose De la música Obviamente La música Tiene que generar Algo Para poder Obtener Algunas regalías Entonces Se le hace La asesoría De cómo sería Cómo se implementan Las plataformas digitales Se le hace La asesoría Cómo puede ingresar A Saico Se le hace La asesoría Cómo puede ingresar A Simpro Se le da esa ayuda Y ya Que las entidades De gestión colectiva Encargadas De recaudar Esos fondos De la música Que Fono mecánica Hablando Está Sonando Pues que Le den su ingreso ¿Cómo miden eso De escuchar el sonido Y Saico A Simpro Cómo miden eso En un artista? Porque hay una huella digital Que ellos implementan Hay una huella digital Tanto en A Simpro Como en Saico Cuando tú llevas tu canción Ellos La La pasan Una base de datos Y le colocan Una huella digital Y hay una información Que es Quién es el autor Quién es el compositor Quién es el intérprete Qué género Qué idioma Entonces no hay una canción igual Esa canción es de ese compositor O de ese artista Y por medio de esa huella digital Cuando el sonido empieza A sonar En X emisora En X programa Entonces Identifica ese sonido Con esos mismos datos Con esa metadata Y ahí es cuando se dan cuenta Que esa es la canción Que sonó De ese artista Aparte de todo Yo creo que hay unas emisoras Que tienen que planillar Mandan una Creo yo No sé si aún lo hacen Pero yo creo que sí Porque yo tengo un amigo Que trabaja acá En Envigado En la voz de las estrellas Y él Prácticamente Mi música Me la planilla ahí Entonces Yo sé que ellos Tienen que planillar Para Saico Y para Simpro Donde está la base Tantas sonadas En el mes Sonó tal canción De Julán Y de tal De la artista tal Tal canción O tales canciones O sea que es más fácil ahora Exacto Y con las plataformas digitales Pasa lo mismo La subes a la plataforma Tiene una huella digital Y también se identifica el sonido Por medio de De la metadata ¿Cuál es el equipo De trabajo detrás De Universal Producciones Que se encarga No solamente De la parte musical Sino también digital A la creación de videos Bueno También hacen videos También hacemos videos O también a veces Tercerizamos Hacemos y tercerizamos Dependiendo pues Que es lo que quiere el cliente Porque Pues Quisiéramos tener Todos los equipos Y toda la La indumentaria Pero no la tenemos Tenemos nuestras cámaras Tenemos nuestro equipo De trabajo Nuestro equipo humano Que es muy bien capacitado Pero a veces Todos los implementos No contamos con ellos Y vemos que hay Algunas empresas Que también podemos Tercerizar y poder Generar otro ingreso Para otras personas No solamente acaparar Sino que vamos De la mano Con otras Con otras empresas También Bueno En nuestra empresa No hay Digamos Empleados Todos somos una familia Todos somos un equipo De trabajo Y todos Necesitamos de todos Así que no es Que esté el que mandó Que esté no No Allá todos Somos iguales Todos Hay tres personas En lo que es La producción de música Está el chico Que está grabando En la consola Captando las voces Está el coach vocal Y está el que mezcla Y masteriza Son tres Personas Muy capacitadas Muy profesionales Y hasta ahorita Nunca nos han rechazado Un sonido Que haya salido De la empresa Lo han sonado En emisoras Lo han sonado En otros países Incluso hemos trabajado Para Puerto Rico Para gente de Puerto Rico Cuando llega un artista Y de pronto No canta O usted le dice No, usted puede cantar Más bien popular O ranchera O usted los guían O lo que él proponga A usted Le hace en la grabación No importa No O lo guían también Se guían Se le hace Una audición De la voz Y se le pone a cantar Ah, si yo quiero cantar O vallenato O popular No define Te vamos a escuchar El vallenato Y te vamos a escuchar Tu popular A ver qué tal lo haces Se te oye mejor Por este lado Vámonos por esta línea Entonces ya Se guía el artista Si no sabe componer Se le consiguen Las composiciones Hay compositores allá También muy buenos Y ya se le hace La producción Pero todo es Dependiendo De cómo De la persona En realidad no canta Es que eso Es difícil Es doloroso Decir No Y los televidentes Aquí abajito Sí que dicen Hermano Se no canta Pero bueno Sí Pero a veces Es mejor Ser sincero Y no Poner al artista O hacer algo Más diferente O sea Hay alternativas No siempre Quieres cantar Hace poco Llegó uno Yo quiero cantar Popular Pero no le daba La voz No le daba Y uno Entonces podemos Hacer esto Podemos hacer algo Como Como esta artista Que es capaz Que es un Mexicano No recuerdo Como Pero no es que cante Y en lo que Él como que Medio susurra Y medio ahí Hace Su entonación Y no tiene que ir A unos tonos muy altos Ni a unos graves Algo más planito Entonces Mirámoslo Si con eso podemos Y podemos hacer algo Pero te vas Pero te vas por esta línea Siempre hay asesoramiento Que chévere ¿No? Que bacano Universal Son Que estén en nuestro Set Y nuestro DJ También Que se encarga De poner música Y mucha música Me imagino Uno que se programa Toda la noche Y todo el día Cualquier tipo de música O solamente es urbano ¿Cómo es? No, no Es totalmente crossover Es 25 7 La emisora Suena Día y noche Ya Llevamos Llevamos Para los 29 mil oyentes ¿Cómo se miden Esos oyentes? ¿Cómo sabe uno? Porque a veces uno Viendo Televisión o radio Y uno dice ¿Será que uno Si será que se dan cuenta Que uno lo está escuchando? Si, en la página Están las actualizaciones En la página De Universal Producciones Aparecen todas las actualizaciones De los datos Y los oyentes Que visitan la página Y los que están escuchando Claro que si Juan Lo que mencionabas Hace un poco Fue un placer Tenerlos en nuestro set Que nos contaran Un poco acerca De su empresa Que le abre las puertas A tantos artistas Emergentes No solo De nuestra ciudad Sino también De todo el mundo Entonces Muchísimas gracias Por estar acá Por compartirnos Esa experiencia Por ese labor Tan lindo que hacen Con nuestro país Entonces Juan ¿Qué te parece Si vamos a un corte De comerciales? Sí Antes de despedirnos De pronto Si nos pueden dar Las redes sociales Y todo eso Para que lo sigan También Claro que sí Porque artistas Que dicen Ah, qué bacano Yo quiero poner mi música Ahí en Universal Sound Sí En las redes sociales Nos pueden seguir ahí En Universal Sound FM En Facebook En Instagram También Universal Sound Producciones También nos pueden seguir ahí Y la página es www.universalsoundproducciones.com Un mensajito Bien chévere Al estilo Universal Sound Muchachos Artistas No se rindan Vamos para adelante Vale la pena soñar Vale la pena crecer Y yo digo Que más faltaba Cuando apenas Estábamos empezando Que donde estamos ahora O que donde ustedes están ahora Siempre hay un primer paso Y hay que tomarlo Vamos a un corte comerciales Y ya regresamos aquí En AR21 TV Cuando volví a mi casa De la escuela Me pidieron mi dinero Dije que no Y todos mis amigos Corrieron a sus casas Tenían miedo De que también Los fuera a golpear Yo gritaba Pero no dejaba De golpearme Siempre dijo Que me iba a pegar Nunca pensé Que realmente lo haría No sé qué hice Pero Seguían pateándome Me ataron Y me arrastraron Me quitaron Mi dignidad Ella dijo Que me iba a dar Una lección Dijo que yo No hacía caso No pensé Que se enojaría Tanto No pensé No pensé ¿Cómo se quedaba Leclerc Y ¿Cómo se quedaba No pensé Que se quedaba No pensé ¡Gracias por ver! 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 la inspiración, yo hacía hip hop de hecho, pero lo sacaba muy en los suburbios, en el freestyle del barrio, en el centro de Bogotá, que en las guetos de las cruces, cuando en ese tiempo había una banda que se llamaba Gotas de Rap y que La Evnia y que hablé con los de Tres Coronas y andaba como en esas bandas así, metiéndome, escuchando, aprendiendo, baila, hebre y dance, íbamos a discotecas, a guerras de bebé dance. ¿Cómo hacía en Bogotá, porque es muy extenso Bogotá para recorrerla, cómo hacía para ir de lugar a lugar, están en lugares de arte? Bueno, en ese tiempo había mucha banda, mucha banda de música, de hip hop, entonces había lugares muy concurridos en el Restrepo, otros en el norte, otros en el centro, como La Carta, donde iban artistas de reggae, iba Kapubantun, iban bandas así como cuando yo vi, por lo menos mi productor es un snampa básico, entonces empezaron a ir y ahorita contemporáneamente todos esos estudios muy concurridos van artistas contemporáneos que se conocen y se conocen con diferentes bandas de producciones de música, como decir la Ionfaya, ahorita que a nivel de Bogotá es dance, lo bleca el poeta que mantiene allá, y es a nivel nacional, entonces ahí empezó la inspiración y ahí estamos tratando de hacer álbum, álbum, ir subiendo escalón por escalón, eso es lo que trato de dar a conocer, la música. Hay arte como un barraco. ¿Y en qué momento decidiste fusionar el hip hop con el género urbano de hoy en día? Bueno, hoy en día todo el boom que reaccionó el reggaetón desde Ariyanki, Tego, Calderón y toda la vieja escuela, la old school, entonces, bueno, todos han fusionado parte del hip hop, de hecho el hip hop viene como el padre de todo eso, lo que estaba diciendo. Hace tres años empecé y dije, no, voy a hacer la propuesta urbana, tres o cuatro años fue que fue New Voice, ¿no? Debo hacer música, estaba estudiando, no pude seguir, debo empezar a lanzar mi canal, lo lancé exactamente hace tres años y medio y vi que empezó a coger buena acogida y empezamos a hacer muchos eventos en todos los bares de Bogotá, que la primera de mayo, que vamos a cantar al norte, que a la 80, que a Sonaté, que eventos privados, que fiestas y fue cuando me di cuenta del anuncio que había en Medellín de empezar a exponer la música y he estado como en cuatro, cinco, seis bares nomás entre la 70 y en el Lleras y hasta ahorita empezando a hacer gira de medios que son estos canales y estos medios. ¿Y cómo ha sido tu acogida en Medellín? Bueno, yo tengo la gran fortuna que tengo familia acá en La Estrella, tengo muchos amigos en Bello y siempre he estado como conectado por mi papá que era paisa, mi papá era de Antioquia, de San Francisco y de Yondó, ¿sí? Él se crió mucho en ese, entonces yo viví mucho, mucho... ¿Sabes que es mitad Bogotá o mitad paisa? Yo viví acá un tiempo, aquí viví un tiempo en Belén, Los Alpes y tengo cierta historia acá, no digo que soy nacido acá, pero sí la cultura paisa siempre me ha tratado muy bien, son muy amables todos, todas las mujeres, pues ni se diga, todas son muy lindas, muy amables y pues no, yo lo que pienso es que aquí es la segunda casa del reggaetón, como lo dicen ahorita todos a nivel urbano. Bueno, aquí vinimos a escuchar música y como dicen, escuchemos ahí el acapelazo, a ver, ¿qué tal canta? Pues, ¿qué quieren de pronto escuchar? Yo tengo como varios estilos, algo de playa, algo de lo que estoy promocionando... Si echemos playa, porque ya esta semana a vacaciones todo mundo, me imagino. Ok, bueno, hay una canción que estoy por sacar, que se llama Ella, es algo así, dice... Ella camina sola por la calle, solo es ella, brilla como una estrella, ella no quiere amor, ella no quiere rosas, no quiere compromisos como son las cosas, no quiere que le digan para dónde ella va, ni mucho menos qué ropa debe usar, ella se ve pendiente, ella se liberó, de un mal hombre que con ella solamente jugó, esto bastó para darse cuenta, una mujer segura que no rinde cuentas, no contesta el celular, le testea, no quiere hablar, solo quiere disfrutar un par de copas, ya, 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 se cansó de lo mismo, de vivir en conflicto, de falsos amores, solo quiere unos blones, de algo ahí de reggaeton maleanteo, que por acá pronto vamos a hacer... Ediel, como dice Don Omar. Ella, ideal para escuchar en estas vacaciones de mitad de año. Si, queremos lanzarlo ahorita por ahí en un mes, de hecho quiero hacer parte del video aquí en Guatapé, aprovechar aquí espacios en el metro, aprovechar espacios en Pueblito Viejo, queremos exponer ahorita todo lo que es a nivel de Bogotá y lo que es Medellín, que es el Pleno Ahoji, es el Pleno Boom, todo el mundo pues tiene la... el mundo tiene la mirada en la música urbana y tiene la mirada en Medellín. Hay gente que nos ve en Guatapé, puede invitarlos también por si va a grabar videos, está ahí conectado con toda la gente que nos ve, y bacano a toda la gente que siempre está con AR21TV, que nos gusta apoyar, vamos a saludar a la gente que siempre nos gusta estar ahí, entonces, la gente de Estados Unidos, ahí, el Dr. Vega, el cantante, que estos días vendrá por acá, a toda la gente de Bogotá que está conectado a la Costa Atlántica, San Andrés Islas también, en TV Caribe allá también saludando, y a toda la gente que está conectados con nosotros, a Cable Plus, Cable Mío, y a todos los que hacen parte de nuestra producción, Ediel, se nos está acabando el tiempo aquí en AR21TV. Bueno, ¿qué les puedo decir? Primero que todo, muchas gracias Juan por el espacio, Valentina por el espacio, ante todo agradecido con Dios, espero les guste mi propuesta, simplemente quieren saber lo que estoy haciendo, entran a YouTube, YouTube Music, Apple Music, Amazon, Spotify, Deezer, todas, todas las tiendas digitales, Instagram, Facebook, Ediel con doble L, Ediel con doble L, ¿por qué me tengo con doble L? Porque hay otros Ediel, sí, pero el mío es doble L, Ediel, ahí tengo mi álbum en las noches, estoy lanzando Esencial, ahí vamos, vamos a estar en algunos eventos aquí en Medellín, en el Lleras, en la 70, con el favor de Dios, vamos luego para Cali, vamos para Cali con la gente, son de Cali, y estamos ahí dándole, haciendo música, vamos a ver qué trae la marea, espero a ustedes les guste, que ustedes son los últimos que tienen la palabra, público bello, gente linda de Medellín, y a la gente de AR21TV, rompiendo la casa aquí a Luz Sincero, desde Medellín para el mundo entero. Exacto, así es. Lastimosamente, como dice Juan, el tiempo se nos va así, volando, pero Ediel, yo te deseo todos los éxitos, no solo en tu trayectoria, en tu carrera musical, sino también por todo lo que se viene, todos los nuevos eventos que tienes, en el lanzamiento de tu nueva canción, en la grabación también del video, que yo sé que va a ser sensacional. Valentina está contenta. Dios quiera. Ediel, vamos a despedirnos con Dr. Dri al estilo Ediel, hay un acapelazo, un covers. Bueno, hay una canción, de pronto al estilo no tanto Dr. Dri, porque bueno, en inglés estoy estudiando y ya eso es neto inglés, pronto, ¿algo clásico? Sí, puede ser inclusive en español. Algo, wey, vamos a leer algo de los Kangri, de la vieja escuela. ¿Dónde está la gata que no habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado, el maleante? Vamos pa'ládico para hacer el cante. Ahora, dale pa' la barra loco que vengo a pagar el trago. Mira que la gata nos está mirando. Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Aquí con la gente de Art21 para Medellín, Ediel, rompiendo la casa. Ahí está, al estilo Valentina donde despedimos hoy en Art21 TV, nuestro primer jueves del mes de los papás. ¿Sí o qué? Claro que sí, el mes de los papás, de los papacitos. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero nos vemos el próximo jueves, como siempre, con más talento, con más arte, con más cultura, siempre al estilo de Art21 TV, así que no se pueden perder el programa el próximo jueves, porque va a estar recargado. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Conectados con Art21 TV. Chao, chao. Son las cositas tiernas, cada que te miro, la forma en que caminas, tu boca, tu cariza y tu sonrisa fina. También en el Centro Municipal de Buenos Negocios hoy, iniciando este 2022, contentos, alegres. Entonces, hoy tenemos artistas muy bonitos, acabamos de llegar también de San Andrés. Estuvimos allá con Mr. Vlad, el que canta Serrucho, y está cantando ahí Catalina. Está lanzando con Catalina, Mr. Vlad, para que lo busquen en las redes sociales, hay una canción ahí. Y hoy tenemos desde el Uraban Tioqueño a nuestra... Voz de oro. Voz de oro, por eso yo digo la negra, la voz de oro. Así que bienvenida a Art21 TV. Bueno, a todos los que se conectan en esta tarde a Art21 TV, aquí estamos con toda la energía para regalarles del buen vallenato, vallenato romántico. Yo soy Gloria Leidis, la voz de oro, de Uraban para el Mundo. No saben la gente que estuvo conectada ahora, escuchando la voz. Es una voz espectacular. No lo digo yo, lo dice la gente. Así que también gracias a Dinoló, también que estamos en el set de ellos. Gracias por prestarnos su espacio y a Centro Municipal de Buenos Negocios, porque hoy estamos ahí, iniciando el 2022 con tantas ganas de todas esas cosas de pandemia que va finalizando. Así que cuéntenos un poquito, un poquito de la historia, cómo fueron los inicios de su carrera artística en el Uraban Tioqueño, ¿no? Bueno, yo pienso que todos los artistas pasamos en un pinino de colegio y en los colegios siempre en los actos culturales que cantamos, bailamos, nos mostramos. Ese es el primer escenario. Ya luego, después de graduarse, uno toma la decisión si retoma o no la carrera musical, pero hubo una situación de fondo que me dejó ahí quieta. Yo musicalmente no venía cantando. Me he ganado muchos premios. Cuéntanos un poquito, en la escuela, cómo era eso, en el colegio, inició con la música. ¿Cómo hizo para irse metiendo en el medio artístico? Bueno, muy chiquita, cantaba música romántica, chirimía y bailaba en el grupo de danza. Tremenda bailarina. Pero claro, la voz era un fuerte y eso era festival ganado, festival participado, regional, no regional, departamental y siempre estábamos pues como que en el primer lugar. Pero ya hay un momento en la vida en el que hay que decidir si eso no es la carrera que vas a tomar. Y esto es de mucha disciplina y la verdad que yo no fui muy disciplinada en la música. Qué bacano, ella quiere contarle a mucha gente que viene de gira por acá, por Antioquia y por Medellín para mostrarle la música, la música que se ha inspirado, me imagino, desde muy pequeña, porque las letras por lo regular de los artistas traen eso, la música traen sus vivencias. ¿La música también trae las vivencias suyas o no? Bueno, estas letras son poesías, son de otros compositores. Yo no he escrito nada de eso, no es mi rival, no es mi letra, no la he vivido, solo que yo soy intérprete porque cuando se tiene la voz, si hay una buena canción, vamos a grabarla y vamos a lanzarla, eso hizo Gloria Ladies con No es mi rival, pero yo realmente no escribo. Aquí nos gusta a nosotros escuchar la canción a capela, porque la pista hay veces, no, que en el cel le traen la voz, las cositas, no, aquí nos gusta que nos cante la música a capela, así que vamos a escuchar a la capela la canción, el éxito, no, porque el éxito de esa canción es espectacular, así que no es mi rival. Hoy he decidido hablar con tu mujer, con lágrimas quiero contarle que del padre de sus hijos también me enamoré, yo no sabía que casada era usted y tampoco nunca le pregunté y hoy estoy atrapada en un amor de tres, pero ella no es mi rival, ella también es una víctima más de un hombre que no supo enamorar y con tantas mentiras no supo engañar, a ella también le rompiste el corazón, a ella también le jure este amor, tú nos jurabas amor, mientras en mi habitación me llenaba de pasión, pero ella no es mi rival, ella también es una víctima más de un hombre que no supo enamorar y con tantas mentiras no supo engañar, ella no es mi rival. Música Chau.